Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a este programa del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya, quien les saluda y les agradece que estén con nosotros este jueves 18 de agosto, año 2022. Estamos listos, como siempre, como todos los jueves, desde hace ya algunos, para hablar de nuestro deporte favorito, la NFL, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, que ya está viviendo su pretemporada 2022. Hoy hay partido, se inicia la semana 2 de pretemporada, que es una semana importante en cuanto a la actividad de los jugadores titulares o los que se perfilan como titulares. Es muy probable que en esta semana solamente veamos a los titulares por última vez antes del inicio de la temporada regular, porque generalmente en la semana 3 ya es poco probable que veamos a los que van a ser abridores durante la campaña regular de la NFL. Hoy inicia la semana 2 y es una buena oportunidad para ver partidos interesantes. Como interesante estará este programa con este grupo de alumnos destacados del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya, todos ellos con sapiencia en fútbol americano y que les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Como siempre, empiezo con las damas, la presentación, mis queridos caballeros, esperamos y les cedemos el saludo a mi querida Frida Von Rossum desde San Antonio, allá en Texas. Hola Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y hola, ¿qué tal a todos compañeros y a todos a quien nos escuchan? Es un placer estar aquí con ustedes para platicar del deporte que nos encanta tanto. Hoy les estaré platicando de todo lo que viene con el equipo de los Raiders. Entonces quédense para escuchar todo de la división oeste de la conferencia americana. Perfecto. Vamos con los malosos, ¿verdad Frida? Así es. Por ahí, por ahí, una persona muy cercana a ti, así les puso, los malosos. Vamos a platicar de ello. Desde Guadalajara y en Jalisco, mi querido Salvador Vargas, Chava Vargas, que no ha dejado de avisarnos a todos, todo el día, que tiene boletos para el partido en México. Está feliz, Chava. Estamos muy contentos. Muy contentos, Jorge. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal compañeros? Frida, Diego, ahorita que se nos una Sonia, la saludamos, cómo no. Y pues muy emocionado, ya salieron a la venta los boletos para el partido en México, ya contamos con ellos. También emocionado porque el día de hoy vamos a platicar para lo que muchos consideramos la división pilar de la conferencia americana. Equipos con mucha tradición que participaron en su fundación y en lo que hoy conocemos como la AFC. Yo les voy a hablar de los Denver Broncos y cómo esta temporada baja le han dado la vuelta por completo a su situación dentro de su división. Además, les voy a contar la historia del hombre barril, de uno de los personajes más icónicos dentro de la afición de este equipo, que nos hace recordar que mucha de la magia que hay alrededor de la NFL es traída por los aficionados. El hombre barril. Vamos a ver qué es eso. Ok. Bienvenido, Chava. Y es un gusto que estés con nosotros. Vámonos a Tepic, al estado de Nayarit, porque desde allá está mi querido Diego Estrada. ¿De qué nos vas a platicar este día, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Jorge, un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Pues luego de que la semana pasada me tocara bailar con la más fea de los últimos dos años en la NFL, en los Jacksonville Jaguars. Hoy me toca hablar, creo yo, de la franquicia que se ha mantenido en los últimos años como una de las mejores. Dos Super Bowls consecutivos. Estuvo nada de llegar a un tercero la última temporada, pero bueno, se toparon contra el equipo de Cincinnati. Y estoy hablando de los jefes, los jefes de Kansas City con pues lo que podría ser el jugador más mediático en los últimos años de la NFL, hablando de Patrick Mahomes, un coreback que llegó a revolucionar la posición luego de que ya habían pasado algunos años donde ya habían estado los mismos nombres sonando. Y para nada es queja. Yo no me estoy quejando de los Tom Brady y Aaron Rodgers para nada, pero ya hacía falta alguien que llegara a decirle a los veteranos que también los jóvenes son capaces de poner en alto una franquicia. Así que hoy hablaré de los jefes que desde mi punto de vista tuvo una temporada baja de las más sonadas, de las más llamativas en toda la NFL con salidas de jugadores claves, importantísimos, pero bueno, los vamos a estar comentando en unos momentos más. Exactamente, el equipo pues que ha sido representativo en la mayoría de las ocasiones en el Super Bowl los últimos años, los Kansas City Chiefs, vamos a platicar de ellos y en cuanto hagamos contacto, deja ver si ya está lista por acá mi querida Sonia Jarero. Sonia Jarero también, si nos escucha Soni, a ver de qué nos vas a platicar el día de hoy. Adelante Sonia. Hola, hola a todos, compañeros, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches. Unas dificultades técnicas por ahí, pero ya estoy por acá. Hoy yo les voy a platicar de los Chargers de LA. Vamos a platicar un poco de las bajas, de las altas, los jugadores más importantes y también pues de lo que yo creo podría ser el mejor equipo de esta división. Perfecto. Ahí está el primer gran pronóstico de la noche. Lo lanza Sonia, el equipo que va a ser el protagonista en el oeste. Vamos a ver si ese difiere. Ya de inmediato se va a poner bueno. Vamos a ver. Y pues les agradecemos que estén con nosotros en este programa y los invitamos también a que escriban, nos escriban y que lancen comentarios, preguntas. Saludos a Brian López desde acá. Bueno, desde aquí, siempre desde El Salvador, nos escribe Brian López. Es un fan de este programa y pues la invitación a que ustedes formen parte también de este, de esta práctica, de este ensayo que hacemos de contenido periodístico en cuanto a información se refiere y sobre todo la invitación a que formen parte de este curso, curso NFL 2022. Podemos empezar cuando ustedes lo deseen y estamos a tiempo para hacer un repaso, hacer un repaso de la temporada 2022 desde el aspecto editorial. Todo lo interesante que nos traerá la temporada 2022 lo podemos ver y lo podemos analizar en este curso donde vemos las formaciones, las estrategias, los equipos, altas y bajas, la historia y sobre todo la narración. La crónica de partidos, una práctica bastante interesante que tenemos en este curso NFL que es parte de las actividades que se tienen dentro del curso de periodismo deportivo Jorge Pinzón Anaya. NFL es una materia o puede ser un curso especial para ustedes, pero si prefieren el curso completo, ahí están todas las materias de play by play, locución deportiva, vemos béisbol, fútbol, fútbol, tenis, deportes varios, los géneros periodísticos, la NFL, el básquetbol, juegos olímpicos, fórmula uno y todo lo que pueda ser deportes lo vemos en este curso que es bastante completo y que es dedicado para todos ustedes. Bueno, vamos a empezar, entramos en materia de la división oeste de la conferencia americana y veamos el mapa. Allí están ubicados los cuatro equipos que pertenecen al oeste y los cuatro, vaya que si se conocen, porque la historia de esta división data desde 1960. Estas cuatro franquicias llevan 62 años, 62 años en la misma división, en la misma liga, por lo tanto la rivalidad es bastante fuerte, los aficionados de los Raiders no soportan a los de los jefes de Kansas City, los de los Broncos de Denver odian a los Raiders, los de Los Ángeles Chargers, hoy Los Ángeles, antes eran San Diego Chargers, no soportan a los fans de Denver, en fin, hay un odio mutuo entre todas estas franquicias que desde 1960 se ven las caras anualmente y dos veces por temporada. Los Chargers surgieron en Los Ángeles, se fueron a San Diego mucho tiempo y ahora regresaron a Los Ángeles como cargadores de Los Ángeles. Los Raiders han estado en Oakland, han estado en Los Ángeles, regresaron a Oakland, están en Las Vegas, pero siempre la mística del equipo violento, el equipo agresivo, el equipo de los jugadores que no se rasuran, los que no se bañan, los que son intimidadores, los malosos, como les puso alguna vez el abuelo de Frida, Don Fernando Von Rossum, que le mandamos un saludo bien cariñoso y afectuoso. Los Broncos de Denver, pues sí han mantenido ese mote durante 62 años y pues les costó mucho trabajo llegar a los triunfos hasta la década de los años 90 con un tal John Elway, que pudo ganar supertazones este equipo. Y los jefes de Kansas City que no nacieron ahí, nacieron en el estado de Texas y que eran tejanos de Dallas. Nada que ver con los Cowboys, nada que ver con los tejanos de Houston, era una franquicia propiedad de Lamar Hunt, que nace en Dallas, pero que al ver la competencia de los Cowboys en la NFL decidieron emigrar, buscar suerte en el estado de Missouri, donde les dieron un nuevo estadio, una nueva identificación y se transformaron en jefes de Kansas City, Kansas City Chiefs a partir de 1963. Esos son los datos históricos de esta división, que es de las mejores, yo diría, en la NFL en este momento y de la que se espera en 2022, una lucha fraticida por el título de la división y los puestos en postemporada. Bueno, ¿qué les parece? Si empezamos, mi querida Frida, con el primer equipo de la tarde, los malosos, los Raiders de Las Vegas. Me cuesta todavía un poco de trabajo decirles Raiders de Las Vegas, me falta un poco de costumbre, porque pues era un equipo con identificación plena en Noclan. Sin embargo, pues ahora como equipo de Las Vegas, ¿qué es lo que trae este equipo para la temporada 2022? Frida, platícanos de esta escuadra, que pues la temporada pasada tuvo sus controversias. Adelante, Frida. Sí, bueno, pues aquí podemos ver algunos nombres del equipo, incluyendo nuevas incorporaciones para el equipo, como el entrenador en jefe, Josh McDaniels, y también podemos ver Devontae Adams, que es un gran estelar, pero también para este equipo, junto con Max Crosby, Derek Carr, el mariscal de campo, tight end Darren Waller, y el running back Josh Jacobs. Y si pasamos a la siguiente imagen, podemos ver el calendario, y la dificultad número 7, en el primer partido va a ser contra los cargadores, que será muy interesante, con la rivalidad entre estos dos equipos, y también en la que me da la atención es la semana 16 contra mis acereros, obviamente mi favorito, y terminando con los jefes de Kansas City, que también va a ser un gran partido entre estos dos equipos. Y bueno, pues comenzamos. Fíjate, Frida, perdón, antes de que empecemos, ahí están también los Ramsey, el equipo campeón de la NFL, también están los titanes, en ese camino, Arizona, San Francisco, es decir, a los Raiders les tocó esta temporada jugar contra la división oeste de la otra conferencia, de la conferencia nacional. Entonces van a tener partidos muy complicados contra estos equipos interconferencia, y además si le sumamos lo difícil que será su división, y rivales importantes como Indianapolis, como Pittsburgh, dentro de la conferencia americana, pues eso le da la dificultad número 7, y un pronóstico de 8 victorias y media, o sea, le apuestan al 500 los Raiders esta campaña. Diego, ¿querías decir algo? Ponemos violentos, demasiado violentos, hasta podrían empezar 0-5, ¿eh? Ándale, pues, ándale, antes de la semana de descanso. No, es que está muy bravo ese arranque. Se me hace que estás sobreestimando a los cardenales de Arizona, Diego. Yo creo que no. Ahí está. Bueno, 1-4 se le gana en Arizona. Pero sí se ve bastante complicado. ¿Cómo ves, Frida, este equipo para la temporada 2022? Pues, los Raiders de Las Vegas fueron una de las sorpresas la temporada pasada, ya que ganaron el puesto de comodín de la conferencia americana, y después de tener marca de 10 a 7, a pesar de haber reemplazado al entrenador en jefe John Gruden a la mitad del año, los Raiders apostaron toda esta temporada baja con el nuevo entrenador en jefe, Josh McDaniels. Durante el primer periodo de McDaniels como coordinador ofensivo, desde el año 2006 a 2008, con 9 Inglaterra, estableció el récord de puntos anotados y se convirtió en el primer equipo en ganar los 16 partidos de la temporada regular en 2007. Y en su segundo periodo, desde el año 2012 a 2021, los Patriotas ganaron tres supertazones, y ahora bajo su dirección, los Raiders buscarán regresar a los playoffs consecutivamente por primera vez desde 2001 y 2002, cuando la franquicia tenía su sede en Oakland y llegaron al Super Bowl 37, donde perdieron contra Tampa Bay. Los Raiders están dirigidos por el mariscal de campo Derek Carr, quien buscará números impresionantes con el nuevo entrenador en jefe, y otra de las razones por las que esta temporada podría ser una de las mejores de su carrera es por la incorporación de Devontae Adams, quien junto con Josh Jacobs, Hunter Renfro y Darren Waller deberían hacer que el juego areo de los Raiders sea uno de los más peligrosos de la conferencia americana, y sin embargo, si la línea ofensiva no mejora, podría llevar a los Raiders de un contendiente del supertazón a uno que lucha por llegar a la post-temporada. Los Raiders hicieron su movimiento decisivo cuando intercambiaron por el posiblemente mejor receptor abierto de la liga, Devontae Adams. Fue una superestrella mientras estuvo con los empacadores de Green Bay. Desde 2016, Adams se ha consolidado como uno de los mejores jugadores de la liga. A lo largo de su carrera, Adams ha registrado 669 recepciones para 8,121 yardas por recepción y 73 anotaciones. Y ahora es cinco veces Pro Bowl y dos veces All Pro. El Pro Bowl es un jugador seleccionado para el juego de estrellas, y el All Pro es el mejor de todos dentro de su posición, para que los que no sabían eso. Junto con el intercambio, Adams firmó un contrato de cinco años de 141 millones de dólares, lo que lo convirtió en el receptor abierto mejor pagado en la NFL en el momento de la firma. Y el intercambio también reunió a Adams con su mariscal de campo universitario, Derek Carr, ambos jugaron en Fresno State desde 2012 a 2013, y su traslado a Las Vegas lo cambió todo. Y no es necesaria una proyección de Carr, ya que tiene historia cuando jugaron juntos en Fresno State. Y con Adams y el nuevo entrenador en jefe gurú ofensivo McDaniels uniéndose a los Raiders, Carr está a punto de disfrutar el mejor año de una carrera muy subestimada. No solo con él. Perdón, Frida. ¿Cómo ven esta pareja? Creo que suena interesante, ¿no, Chava, Diego o Sonny? Me encanta. ¿Cómo ven Frida? Puede ser explosiva, ¿no? En esta temporada. Adelante, Chava. Absolutamente. Yo pienso que Davante Adams es precisamente la pieza que le faltaba a Derek Carr. Ya tenía una muy buena química con Hunter Renfro, pero Hunter Renfro no es ese jugador, no es ese receptor al que puedes aislar a la banda, no es ese receptor al cual puedes pedirle que gane por físico. Hunter Renfro lo puedes acomodar en el slot, digo, vaya la comparación, como un Julian Edelman, como un Dania Mendola. Pero ese receptor uno, esa calidad, es la que le hacía falta con Davante Adams y además pues lo tenía bastante bien conocido desde la universidad, como ya Frida nos dijo. Yo creo que va a haber fuegos artificiales en Las Vegas con esta pareja. Cuidado, que se agarren las defensivas secundarias de los equipos rivales porque pueden salir chispas. Efectivamente, Frida, adelante. Sonia, ¿querías decir algo? Ah, sí, pues justo creo que una de las mejores palabras que pudiste utilizar para describir a lo mejor parte de esta dupla es el hecho de decir que Derek Carr lleva una carrera muy subestimada, ¿no? Justamente, yo considero que pese al número en el que está en el ranking de corebacks, es un coreback al que le hace falta mucho apoyo del equipo y justamente Adams viene a ser como la pieza que le faltaba, como dice Chava, entonces también creo que pues tienen todo para ser una dupla muy explosiva, ¿no? Sí, efectivamente, y no solo cuentan con el mejor receptor abierto de la liga, sino también con el receptor abierto Renfro y el ala cerrada Waller, quienes se encuentran entre las elites en sus respectivas posiciones. El corredor Josh Jacobs está en un año de prueba con la agencia libre a la vuelta de la esquina, mientras que el novato Samir White y el veterano Kenyon Drake brindan profundidad de calidad en el backfield. Y era para hablar un poco de la defensiva de los Raiders, que está comandada por Max Crosby, quien lideró a la NFL con 82 presiones al mariscal de campo la temporada pasada. Se le pagó una extensión de cuatro años de 94 millones de dólares en marzo pasado y luego consiguió un nuevo compañero, Chandler Jones, quien tuvo diez y media capturas según a Crosby en la línea defensiva para darle a los Raiders dos cazacabezas dominantes. Desafortunadamente, los puestos de apoyador y esquinero no son tan fuertes y para mantener la defensiva de pase necesitarán presionar al mariscal de campo. Un jugador que tiene potencial en la secundaria es la selección de segunda ronda de 2021, Trayvon Moehrig. Pero probablemente la parte más importante para la defensiva será su nuevo coordinador, Patrick Graham, quien se ha desempeñado como coordinador defensivo durante tres temporadas. Graham se remonta a 2012 con el entrenador en jefe, Josh McDaniels, durante sus días con los Patriotas. Y en 2019, Graham obtuvo su primer trabajo como coordinador defensivo en la NFL con los Delfines de Miami. Y las últimas dos temporadas regresó a los Gigantes, quien el año pasado logró ser la defensiva número 21 de la liga. Y con eso termino hablando de los equipos especiales, que los Raiders son sólidos en equipos especiales y tanto el pateador del lugar Daniel Carlson como el pateador de despeje AJ Cole fueron recompensados con extensiones de contrato el año pasado, lo que refleja su estatura entre los mejores en sus posiciones. Los cinco goles de campo ganadores de partidos de Carlson empataron la mayor cantidad en una sola temporada y estableció un récord de franquicia con 150 puntos mientras conectaba 40 de 43 goles de campo. Cole fue seleccionado para su primer Pro Bowl mientras terminaba con un promedio de 50 yardas por despeje, el más alto de la liga, y el más alto de su carrera en 64 despejes. Los Raiders tienen las características para tener una poderosa ofensiva y su defensiva puede ayudar a compensar las debilidades. Los malosos enfrentarán con confianza a cualquier equipo en su calendario. Si las nuevas incorporaciones del equipo se pueden ajustar al sistema de McTenius, tienen probabilidades de éxito en una división muy competitiva que ciertamente será entretenido ver. Pues tienen elementos suficientes como para pronosticar más triunfos. Lo que pasa es que el calendario está un poquito complicado. Sí, un poquito difícil. ¿Cómo ven? Pero ahí está. Diego, ¿querías decir algo? ¿Poquito? No, yo creo que bastante, bastante. Pero si algo a mí me gusta de los Raiders desde antes, cuando todavía estaban en Oakland, es que es un equipo que, bueno, por la tradición que tiene, se complica a veces a varios equipos de la NFL, incluso que estén por encima de ellos. Y creo que esta temporada, específicamente con la incorporación de Davante Adams en ofensiva, va a ser un equipo que puede dar mucho de qué hablar. Davante Adams, pues sabemos, es uno de los mejores receptores en la liga. O sea, también hay que verlo con otro coreback que no sea Aaron Rodgers, ¿verdad? O sea, también hay que esperar esa faceta, pero creo yo que Davante Adams en aspecto físico tiene ventaja. Es un receptor bastante alto con extremidades, refiriéndome a los brazos también muy largas, que eso para un receptor es una ventaja, pero también además corre buenas trayectorias. Creo que es un receptor que en ese punto le puede ayudar a Derek Carr, que haciendo un poco de memoria y sin tener el dato exacto, creo que no aún había tenido un receptor de este calibre, así que también eso va a ser interesante. Muy bien, pues ahí están los Raiders de Las Vegas, como un equipo contendiente para la temporada 2022. Y en esta misma división, mi querido Chava, pues están los Broncos de Denver, ¿no? Que también, igual que los Raiders, estrenan entreador en jefe en la temporada 2022. Y vaya que eran momentos difíciles para los Broncos entre temporadas, porque se tenía que definir la venta del equipo, situación que ya se concluyó, terminó la era del gran Pat Bowlen y su familia, que heredó la franquicia, ya fueron vendidos a Rob Walton, este señor que es el dueño de una tienda de autoservicio muy famosa que su nombre se llama Walmart. Bueno, pues ahora son los Broncos parte de ese consorcio. No tenían entrenador, no tenían coreback, pero van solucionando poco a poco las cosas. Nathaniel Hackett es el nuevo coach y nada más y nada menos que Russell Wilson, el nuevo coreback de este equipo. ¿Cómo se presentan los Broncos de Denver para la temporada 2022, mi querido Chava? Gracias, gracias Jorge. Bueno, vamos revisando el panorama desde lo amplio y ya después nos vamos a ir a meter un poquito más a lo profundo. Como ya comentaste, el coach Nathaniel Hackett, primer año proveniente de los Green Bay Packers. Ahora, en el año pasado, los Broncos terminaron en el cuarto lugar de la FC Oeste con siete victorias y diez derrotas quedándose en la orilla de los playoffs. Las altas resaltables, ya lo platicamos, Russell Wilson, proveniente de los Seattle Seahawks, DJ Jones, un tackle nariz proveniente de los 49ers, Randy Gregory, proveniente de los Dallas Cowboys y parte de las bajas importantes son Noah Funt, Shelby Harris y Teddy Bridgewater. ¿Cuáles son los top cinco jugadores que tenemos para seguir de este escuadro? Bueno, es Russell Wilson, Bradley Chopp, Pat Surtain, Karim Jackson, Justin Simmons. Podemos pasar al siguiente slide. ¿Qué decías? A ver, espérame tantito, Sonny. ¿Todo el talento de los Seahawks se fue a Denver? ¿O qué pasó? Todo, todo, todo. Los dejaron a morir a la deriva, pobrecitos. Lo que quedaba de Seattle se fue a Denver. Todo se derrumbó. Y pensar que los Seahawks le ganaron a Denver un supertazón con Russell Wilson, por cierto. Y de tremenda manera. Una paliza allá en Nueva York, en Nueva Jersey. Y pues ahora, ¿quién va a pensar que Russell Wilson ahora está con el casco del equipo que enfrentó en un supertazón? La edición 48. ¿Y cómo ven este calendario que pues también luce como número 15? ¿Pero cómo lo ves, Chava? Bueno, destaco para empezar un poquito más por el Morbo en la semana 1. Precisamente el partido en Seattle donde Russell Wilson va a visitar, va a continuar su carrera jugando en el estadio de los Seahawks. Hay el destino tan gracioso, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es una de las grandes casualidades que nos da la NFL, esas casualidades. Son muy buenos armando calendarios. Destaco partidos como contra los 49ers, partidos, todos los partidos divisionales van a estar buenísimos. Realmente esta es una de las divisiones con más talento y que más nos dieron de qué hablar en este offseason. Tienen por ahí una parte me parece muy manejable cuando visitan a los Jets, van con los, perdón, reciben a los Jets, juegan con los Jaguars y tienen una semana de descanso. Parece ahí un lapso en donde van a tener un poco de descanso y de relax que puede servir para recuperar jugadores que a media temporada sirve bastante y Las Vegas los proyecta como entre 10 y 11 victorias, lo cual me parece algo que si consiguen en el over creo que sí podría meterlos a playoffs. Muy bien. Entonces vamos a platicar acerca del nuevo coach Nathaniel Hackett los Denver Broncos sufrieron de una reestructuración total en su cuerpo de entrenadores tras tres temporadas de haber contado con Big Fangio como su entrenador en jefe decidieron darle las gracias y ahora Nathaniel Hackett después de participar en Green Bay como su coordinador ofensivo junto con Matt Leflore fue elegido para ser el head coach de este equipo si revisamos un poquito el trabajo de Hackett en Green Bay le quitó mucho el control del juego a Aaron Rodgers disminuyendo su cantidad de lanzamientos que era totalmente lo opuesto a lo que nos tenía acostumbrados Mike McCarthy entonces desarrollando un juego terrestre muy efectivo junto con Aaron Jones y AJ Dillon de este modo logró convertir a los Packers como el equipo que más puntos anotó en 2020 sin duda creo que eso es algo que esperamos ver de Hackett con estos broncos con corredores como Javonte Williams y Melvin Gordon el material humano ahí está para que se dé de ese modo entonces la pregunta es ¿qué tanto era Matt Leflore o qué tanto era Nathaniel Hackett para que se dieran estos resultados en Green Bay? esto es parte de lo que estaremos viendo en la temporada proveniente entonces pasamos a la siguiente imagen y bueno pues vemos a la joya de la corona vemos a la foto de Russell Wilson y que la semana pasada me había tocado platicar un poquito acerca de los Colts un equipo que estaba o que está incursionando en un carrusel de corebacks y ahora me va a tocar hablar un poquito de algo similar con los Broncos si nos acordamos desde la salida de Peyton Manning el equipo de la milla alta ha tenido 11 corebacks titulares y prácticamente desde ese tiempo se han vuelto un poquito irrelevantes en la liga tanto es así que no han vuelto a play-offs desde el año 2015 en el que por cierto derrotaron a los Carolina Panthers en el Super Bowl 50 perdón mi Diego pero pues así pasó el día más triste de mi vida puedo pensar que sí sí y bueno ahora la posición de coreback pues luce completamente diferente este año los Broncos pues ya un poco hartos de buscar la aguja en el pajar de hacer experimentos en el draft se dieron cuenta que desarrollar corebacks no es algo que se les dé a ellos muy bien entonces deciden ser agresivos en la agencia libre y llegaron a un acuerdo con los Seattle Seahawks de hecho si pasamos a la siguiente imagen podemos ver los detalles acerca del trade que se generó entre ambas escuadras en el cual Denver recibe a Russell Wilson junto con un pick de cuarta ronda para el draft pasado y Seattle recibe a Drew Locke Noah Fant lo cual me parece interesante Noah Fant me parece un jugador muy interesante en la posición de ala cerrada Shelby Harris el ala defensivo y aquí viene el dinerito dos picks de primera ronda para 2021 y 2022 y un pick de quinta ronda entonces ahí están las compensaciones que uno y otro equipo han recibido con este con este trato que han hecho y bueno con Russell Wilson al mando el cuerpo de receptores con potencial que tienen Cortland Sutton y Jerry Judy pues ya no tienen excusas para no brillar en 2022 realmente podemos decir bueno es que estaba Terry Bridgewater bueno es que estaba Drew Locke definitivamente Russell Wilson junto con Nathaniel Hackett tienen la responsabilidad de maximizar el potencial de estos dos receptores y la responsabilidad de los receptores en aterrizar ese potencial en el campo entonces va a ser muy importante la labor de Hackett con estos receptores con este cuerpo que realmente suben el techo de la ofensiva de manera significativa entonces George si pasamos a la siguiente a la siguiente imagen vemos la clase del draft 2022 como sabemos ya los broncos no tienen pick de primera ronda este año pero si observamos los picks o las selecciones en cada una de las posiciones los broncos hicieron mucho énfasis en la parte defensiva seis de sus nueve picks son del lado de este lado del balón claramente se ve que desean hacerle la vida imposible a los corebacks como Justin Herbert y que Patrick Mahomes que tienen mucha movilidad reforzando el pass rush si se fijan está el edge rusher Nick Bonito de la Universidad de Oklahoma Hugo Arisiruque de Iowa State y Henningsen de la Universidad de Wisconsin entonces el mensaje es vamos a intensificar el pass rush y no la van a pasar bien los corebacks del equipo rival podemos pasar a la siguiente a la siguiente imagen y vemos a lo que en mi opinión es la unidad más poderosa de los broncos de Denver la defensa esta defensa es como cuando vemos a una mamá con su niño le decimos oye como se parece a ti porque si vemos esta defensa tiene todo el sello de Big Fangio para todos es sabido que la experiencia de Fangio la experiencia y la especialidad era la defensiva es un coach bastante experimentado ahí ya no está con ellos pero ese 3-4 que utiliza y con todo ese roster que tiene tienen un potencial muy grande tienen un montón de super estrellas está Karim Jackson Justin Simmons Pat Surtain que lo quería para los Dallas Cowboys Ronald Darby Bradley Chubb las inclusiones de Randy Gregory en la agencia libre y DJ Jones ponen las cosas aún más interesantes y hay datos que sustentan esto fueron la defensa número 13 en puntos permitidos el año pasado y la número 8 en yardas permitidas números que respaldan por mucho la defensa y bueno yo me declaro fan de las defensivas agresivas me atrevería a decir que aunque Russell Wilson llegó y subió el techo de esta ofensiva la defensiva sigue siendo me parece la unidad más fuerte de este equipo y si me permites Chava cuando la defensiva de Denver es fuerte este equipo aspira a grandes cosas así lo fue en la historia y me permiten remontarme a la década de los 70 con el famoso Orange Crush una defensiva que causó la locura y que sirvió para que Denver llegara a su primer Super Bowl el Super Bowl 12 que con quien perdió Chava me puedes recordar con los Dallas Cowboys si es que no me acordaba perdón yo te recuerdo gracias y con los Cowboys efectivamente perdieron ese Super Bowl teniendo una defensiva extraordinaria ya terminaron de echarse flores si podríamos seguir pero te vas a enojar más Diego porque voy a recordar otra gran defensiva de Denver la que presentó en el Super Bowl 50 con un tambor Von Miller y ahí también se coronaron los broncos de Denver entonces este equipo cuando presenta defensivas fuertes puede ponerse a la altura de los campeonatos y pues hay que tomar en cuenta que fue la tercera mejor en puntos recibidos más o menos como de 19 puntos le anotaron a los broncos promedio por partido entonces ese es un equipo imagínate esta defensa contra Derek Carr contra Justin Herbert contra Patrick Mahomes vaya que si nos esperan doelazos del oeste correcto correcto y realmente Russell Wilson va es la pieza ya hablábamos ya hablábamos que Davante Adams era la pieza que le faltaba a los Raiders Russell Wilson era precisamente lo que le faltaba a los Denver Broncos y bueno vamos a vamos a pasar con nuestra siguiente imagen y bueno yo les voy a platicar un poco acerca del hombre barril Tim McKernan era un super fan de los Denver Broncos de hecho en una charla casual con su hermano le apostó 10 dólares a que si él se iba vestido con un barril unas botas de vaquero y un sombrero él le aseguraba voy a llamar tanto la atención que voy a salir en televisión y bueno el éxito de él fue que al día siguiente pues se hizo 10 dólares más rico le terminó pagando porque si apareció en la televisión en el partido en el que fue entonces este hombre empezó a ir a casi todos los partidos de los Denver Broncos y en todo tipo de climas y bueno para los que conocemos un poquito la división y para nuestros aficionados que estén entrando a conocer esta bella liga pues vaya que en Denver hace frío y mucho frío y neva muy seguido en estas condiciones este señor Tim McKernan visitó los partidos y visitó el estadio con temperaturas gélidas entonces está usando nada más que usando nada más un barril que cubría su torso y un sombrero vaquero y botas entonces él se retira dura 30 años asistiendo a los estadios de esta manera y por su edad y por algunos problemas de salud él decide retirarse en el año 2007 habiendo utilizado 21 barriles durante todos esos años los broncos deciden en 2007 hacerle un homenaje en uno de los partidos y es tanto el impacto en la cultura de Denver Colorado enfocada en los broncos que tienen y le hicieron una estatua que la podemos ver en la imagen le hicieron una estatua conmemorativa en su honor reconociéndolo como uno de los aficionados más emblemáticos y no solamente los broncos lo homenajearon la NFL lo indujo al salón de la fama de los aficionados porque no nada más los jugadores tienen salón de la fama también los aficionados hay un hay un lugar en canto en especial para ellos en donde se les reconoce como parte importante de la liga inclusive hoy en día en el estadio del Mile High del Empower Field hay una parte en donde hay una experiencia en donde hay un barril en donde tú te puedes poner el barril y pues ya te puedes imaginar la experiencia de estar parado tres horas con un barril de estas dimensiones puesto y te puedes tomar una foto entonces es una historia simple es una historia sencilla pero se me hizo muy padre cuando la leí porque nos damos cuenta de que el fútbol americano es más que jugadores es más que coaches más que el emparallado es todo lo que rodea y pues los fans son parte muy especial de esas historias ¿no? pues es que tantos años duró que pues esa barriga pues se infló se infló se infló y a lo mejor ya no pudo quitarse el barril y ahí se quedó pegado las dimensiones que vemos ahí pues es probable que el barril se le haya quedado pegado para siempre a este aficionado de los broncos de Denver muy bien chava oye yo tengo una pregunta ¿uno en donde compra un barril así? o sea ¿él hizo todos esos barriles o cada equipo de la NFL tiene barriles así de su equipo? mira lo que yo leí es que este hombre era era mecánico entonces él compraba partes y partes de los empaques los recibía en algunos barriles puercas piezas pequeñas las conseguía granel entonces él de alguna manera es como iba él reciclando los barriles pero pues sí sí está como bastante está bastante interesante la historia de este aficionado perfecto y ya empezó la porra también apoyar a Chava gracias Ceci excelente muy bien se aceptan todos los mensajes para nuestros alumnos que aquí exponen y un saludo especial de Ceci para Chava ahí está con todo su corazón muy bien y pues rivales en esta división oeste de la conferencia americana pues van a ser un equipo contendiente como los Chargers de Los Ángeles mi querida Sony que es lo que presenta este equipo Los Ángeles Chargers fíjate bueno antes de que empieces casi siempre que se hacen encuestas sobre los uniformes pues este equipo es de los que mejor tienen respuesta hay gente que se acerca mucho a la NFL por los uniformes y los Chargers como que tienen algo especial en esos colores ¿tú estás de acuerdo? pues no yo no o sea no de uniformes no diría que el de Los Chargers es mi favorito o algo así ¿no? sobre todo porque creo que hay de azules a azules en la NFL entonces el de Los Chargers pues no no es el mío pero pues se respeta ¿no? ¿qué opinas? a ver vamos a hacer una encuesta rápida Frida a mí sí me gusta me gusta mucho el color azul y el casco blanco entonces a mí sí me gustan los uniformes son los más bonitos en mi opinión de la liga ¿tú qué dices Chava? me gusta me gusta no es mi favorito pero pero me gusta siempre siempre sobresalen sobre los digamos top 5 yo sí los pongo en el top 5 Diego ¿tú qué dices de este uniforme? yo creo que por la combinación por la gama de colores es por eso que le atrae a la gente ¿no? porque no hay otro equipo que tenga esa combinación de colores llamémoslo pastel por así decirlo el azul creo que por eso lo hace llamativo pero a mí o sea no es no es de mi agrado pero sé que puede resultar atractivo por eso y pues y creo que les benefició el cambio de imagen porque si se ve más vivo el equipo con estos colores que con las tonalidades de antes que son esas que estamos viendo exactamente que era lo que quería mostrarles porque el uniforme actual es como algo retro a lo que usaron en sus primeros años de historia por allá de 1960 en adelante y que vemos ahí a Lance Alworth un gran receptor que está en el salón de la fama como luce el uniforme muy parecido al que actualmente tienen después le colocaron el azul oscuro al casco tampoco lucía tan mal pero a mí me agradaba ver a Dan Fouts el gran montañés así le puso tu abuelo Frida el montañés Dan Fouts por esa gran barba que tenía y la vida en el campo que le encantaba está en el salón de la fama Dan Fouts y le lanzaba pases a aquel en Winslow ese número 80 que está ahí cargado por sus compañeros después de un partido enorme épico en Miami un playoff en 1981 que Kellen Winslow hizo una actuación extraordinaria que tuvo que ser cargado ayudado totalmente agotado estaba Kellen Winslow en ese partido Charlie Joyner era otro receptor extraordinario después eliminaron el amarillo cosa que personalmente no me gustó mucho lo sustituyeron por blanco pero tuvieron jugadores extraordinarios también como Junior Seau el finado Junior Seau que sufrió mucho con las conmociones cerebrales y la Denian Tomlinson un corredor extraordinario también son parte de la historia de los jugadores salón de la fama de este equipo Chava querías decir algo y digo viendo videos de Dan Fouts y pues como como revolucionaron Dan Fouts y con las aerolíneas Coriel que bárbaros que ofensiva tan impresionante la verdad es que es un equipo histórico que no pudo coronar con 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 un Super Bowl ese ese legado que le dejan a la liga fue lo que les faltó a esa gran generación de los Chargers de San Diego en ese momento hoy son de Los Ángeles y como ven este calendario el número 10 en dificultad de la NFL les calculan entre 10 y 11 victorias a los Chargers cosa que les alcanzaría para clasificar hasta comodines pero aparte de los partidos dentro de su división pues también tienen la dificultad del oeste del otro lado San Francisco Arizona que los van a visitar y van a recibir a los Rams y eso de recibir pues más o menos porque los dos juegan en el mismo estadio el Sofai Stadium pero ahí está el equipo de Los Ángeles Chargers platícanos Sony ¿cómo se presentan para la temporada 2022? pues sí justamente como veíamos en estas imágenes algo que resalta aquí es el el Head Coach que tienen los Chargers que es Brandon Stally él este se convirtió apenas en el 2021 en el Head Coach por primera vez porque anteriormente fue coordinador defensivo de los Rams entonces esta temporada comienza su segundo año como Head Coach y por lo que vemos hasta ahorita después de esta off-season tiene una gran cantidad de nuevas incorporaciones a la defensa de los Chargers incluidos pues un gran número de jugadores que jugaron previamente en su esquema durante las paradas que había tenido él tanto en Denver como en Chicago él es considerado uno de los Head Coaches más inteligentes hablando de la hora o el momento de tomar decisiones en cuarta oportunidad en pleno partido y creo que pues es un buenazo para armar esquemas defensivos justamente hablando de una división que se destaca por sus defensas entonces pues aquí Brandon Staley tiene y da de qué hablar tan solo la temporada pasada aunque justo no lograron entrar a playoffs el desempeño de Staley como Head Coach llevó a los Chargers a una campaña de casi ¿sabes? o sea por un pelito pierden el partido contra los Riders y no clasifican para playoffs ¿no? entonces bueno hablamos de un equipo que no viene o sea que no viene hasta abajo pero hubo o bueno hay ajustes que evidentemente tenían que hacerse para que el equipo probablemente esta temporada de mejores resultados era un equipo el año pasado al que le faltaban justo lineros defensivos y linebackers para ayudar a su defensa entonces justamente este año en esta temporada el panorama general del equipo se ve mucho mejor yo creo que bueno como yo sé que Chava está particularmente contento con lo que ha visto hasta ahorita del roster ¿no? y pues con razón ¿no? hablando de las altas del equipo son un equipo que supieron aprovechar la agencia libre y el plan fue armar todas sus posiciones en especial su defensiva que recibió a dos personajes muy importantes en esta temporada que son Khalil Mack y JC Jackson ¿no? primero tenemos a Khalil Mack que es uno de los mejores defensivos de la liga él fue trade entre los Chargers y los Bears de Chicago a cambio de un pick número dos en la ronda para el 2022 y uno en el sexto para la ronda del 2023 el defensivo tiene 31 años él viene de haberse perdido la mitad de la campaña pasada por una operación que tuvo en el pie izquierdo pero mientras estuvo jugando registró aproximadamente 20 tackles combinados y 6 capturas entonces bueno ahora los Chargers van a poder conformar una de las duplas que podría llegar a ser de las más peligrosas de la liga a la hora de presionar a los corebacks ¿no? Max se suma a una estrella que ya tiene el equipo como lo es Joy Bosa que es un linero ofensivo top en el ranking de los mejores jugadores del equipo otro de estos personajes que les decía pues es JC Jackson que es un ex quarterback de mis patriotas uno de los esquineros más dominantes de la NFL a quien Bill Belichick no le quiso dar o no le quiso aplicar más bien la etiqueta de jugador franquicia tras la temporada pasada con los patriotas y entonces pasa a convertirse en agente libre y es fichado por los Chargers con un contrato de 5 años que incluyó aproximadamente 40 millones de dólares en dinero garantizado y este fue quizás uno de los movimientos más acertados del equipo sobre todo para fortalecer esta defensiva también entre las buenas noticias del equipo es que lograron traer de vuelta a su wide receiver Mike Williams quien estaba en esta incertidumbre de saber si iba a continuar o no hasta antes de que los Chargers tuvieran el espacio disponible bajo el tope salarial que fue lo que hizo que lo lograron retener y lo lograron convencer de quedarse en el equipo también tenemos una dupla que se une al equipo que son en específico estas que estamos viendo en pantalla Austin Johnson y Sebastian Joseph Austin Johnson fue bueno es defensive tackle que jugó las últimas dos campañas con los gigantes de Nueva York y él debutó con Tennessee ahorita firmó por tres años con los Chargers con un valor de aproximadamente 24 millones de dólares que de los cuales 15 pues ya son garantizados y por su parte Sebastian Joseph firmó por tres años igualmente con 24 millones de dólares siendo pues como una nueva etapa para él tras haber conseguido el anillo de Super Bowl la temporada pasada con los Rams va a ser bueno ambos van a ser un elemento de apoyo en la línea defensiva que ojalá pues puedan hagan que el equipo pueda dejar de ser este el que tiene más yardas o el que permite más yardas por acarreo entonces esto es lo que se prevé con la adición de estos jugadores y ahora hablando entre de los mejores jugadores o los que destacan en este equipo está quien fue noticia el día de hoy de hecho Derwin James Jr que fue seleccionado en el draft del 2018 y ayer en una extensión de contrato de 76.4 millones por cuatro años se dio a conocer que se convierte en el safety mejor pagado en la historia de la NFL con 26 años pues él es un este jugador clave en una defensiva que ha aumentado pues las expectativas para esta temporada luego de estas adiciones en el roster y la estrategia con él es que con la extensión de James pues los Chargers se aseguran de tener bajo control a varios de los mejores jugadores defensivos de la NFL incluidos justamente Mack Bosa y Jackson de los que habíamos platicado ahorita y bueno también esta es una de las ventajas que tiene la NFL actualmente que son los corebacks con contratos de novato porque es lo que a muchos equipos les ha permitido ahorrar dinero en salario para destinarlo en gastar para mejores jugadores en otras posiciones y fortalecer las defensivas por ejemplo Derwin James es uno de esos elementos que los Chargers vieron que podían y debían mantener a manera de poder conformar un equipo con una buena estructura que acompañe y que defienda a su coreback ¿no? cosa que no ha hecho por ejemplo cosa que no ha hecho por ejemplo Dallas al aprovechar el contrato de novato de Dak pero bueno pero la atención de este equipo va a estar en este hombre ¿no Soni? Justin Herbert ¿cómo ves? así es claro 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 totalmente afortunadamente para Stally que es el coach su ofensiva justamente está siendo preparada y yo creo que está casi lista para ser una de las mejores o de las más sobresalientes de la NFL y esto justamente gracias a este hombre Justin Herbert que él fue seleccionado en el draft del 2020 él es un coreback procedente de la Universidad de Oregon y es la cara de la franquicia de los Chargers y uno de los mejores corebacks jóvenes de la NFL la temporada pasada quedó en mande mande Dinos termina tu comentario por favor la temporada pasada quedó en segundo lugar detrás de Tom Brady con el mayor número de partidos con al menos 300 yardas fue el segundo en la liga con un poquito más de 5000 yardas aéreas y el tercero con 38 pases de touchdown en el 2021 entonces fue también el primer jugador con al menos 30 pases de touchdown en sus dos primeras temporadas entonces bueno él ya tiene con qué defenderse tanto en el campo en números estadísticas todo este año creo que va a tener la mejor colección de objetivos con la que haya trabajado en su carrera es decir las adiciones que hicieron los Chargers para esta temporada dejan a Herbert con uno de los mejores líneas defensivas para poder atacar y pues también tiene mucho que ver que él es un pasador agresivo a la hora de jugar es muy preciso y pues muy hábil en el campo entonces justo de lo que hablaban hace ratito entra dentro de la categoría de estos corebacks jóvenes que vienen con mucha agilidad y con mucho dinamismo entonces pues el nombre de Justin Herbert va a resonar bastante al igual que que Allen creo que también tiene una oportunidad muy justa para ganar su primer MVP pronto unirse a Mahomes a Brady en esta categoría de los que ya le han ganado este título y pues yo creo que ya está preparado para tener su tercer año en esta ofensiva y pues a lo mejor esta vez con un gran éxito de su equipo adjunto y ya nada más por último mencionar otro ah ok perdón adelante adelante Sony adelante terminas bueno ya nada más para terminar el último personaje que a lo mejor quisiera mencionar de rápido pues es Joey Bosa que es este Pash Rosher estrella que firmaron los Chargers desde el 2016 y que ha sido también un elemento clave en la defensiva de la liga y después de que en el 2020 firmó contrato por cinco años pues lo mejor que pudieron hacer los Chargers es darle compañeros de calidad y de nivel como los que Stanley consiguió esta offseason perfecto pues entre los que ya están colocando en las grandes ligas a Justin Herbert es Chava Vargas como que a la altura de Dan Marino es cierto para allá va Jorge para allá va para allá va este chavo este chavo la verdad es la segunda llegada de Dan Marino no lo quiero no lo quiero este salar verdad pero digo Sonia ya nos mencionó a un montón de estrellas y este equipo está repleto de talento o sea Rashawn Slater Corey Linsley Zion Johnson le reforzaron la línea ofensiva de una manera increíble estamos hablando de que no mencionamos a Austin Eckler que fue uno de los jugadores más productivos el año pasado por el juego terrestre lanzó cinco mil yardas por el lado defensivo ya nos lo decía Frida o sea si tú combinas un pass rush efectivo probablemente le vas a ayudar mucho a tu defensiva secundaria estás ante Samuel y aparte le pones a JC Jackson tienes a Derwin James atrás yo si estoy bien hype con los con los chargers la verdad es que este roster me encanta me fascina y venga lo único que me da miedo es precisamente Staley Staley sus decisiones de analytics el gurú de las analíticas que el año pasado no le salieron las decisiones en los momentos clave le falló la ejecución a su equipo y yo es lo único que creo que pudiera frenar a los chargers pero su equipo está atascado de talento me encantan y mira Isael perdón Isael Castillo confía más en Herbert y no en Staley coincide contigo mi querido Isa saludos Isael Castillo ex alumno de este curso pero va con charger saludos también para ti Isa ahora si Diego que nos querías decir bueno primero me quiero quedar con el énfasis que hizo Sonia cuando dijo de Jesse Jackson que viene de sus patriotas para que no no me quede de duda de que Chava y el Profe Chava y el Profe se estaban echando flores no podía yo quedarme atrás si estás de acuerdo tienes toda la razón y se le había dicho sus acereros también así que aquí estamos cada quien defendiendo los colores y a mí me atacaron con las panteras que es que que queríamos de las panteras ese fue un bullying completamente hacia mí yo creo que que no todo es o sea si bien los Chargers desde la temporada pasada pintaba como un equipo que podía contender tampoco todo puede ser color de rosa Justin Herbert fue uno de los corebacks más presionados durante toda la temporada pasada entonces ya el hecho de reforzar la línea ofensiva podría cubrir esa situación pero lo que ya comentaban ustedes acertadamente junto con Isa Castillo que le mando un saludo también pues la cuestión de Staley y los analytics en el deporte no puedes dejar de lado los momentos no puedes apostar a una estadística cuando tienes un jugador lesionado o cuando tienes un jugador que durante el partido no está al 100% no sé hay tantas cosas tantas variables que influyen indirectamente en el juego que pues apostar a una decisión por estudios o análisis de inteligencia artificial que al final de los analytics es un procesamiento de datos con inteligencia artificial creo yo no no está todavía comprobado y ahí está la prueba no quiere decir que sea el futuro pero actualmente Staley pues está apostando a ello y le ha costado oye Diego no 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 puedes si no pues pongamos computadoras no para para tomar las decisiones como dice Diego o sea se necesita ese feeling del head coach entonces Brandon Staley tiene un segundo año en donde tiene que demostrar que que puede manejar este roster lleno de talento y yo yo sí estoy bien high con los chiles la verdad es que no 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 este equipo es es una maravilla oye Diego pero no creen que el equipo mejor entrenado de esta división son los Kansas City Chiefs y día de una vez platícanos de ellos por supuesto por supuesto que sí mi estimado George los Kansas City Chiefs ahora sí viene la la parte buena el equipo que pues está 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 marcando la la época reciente de la NFL hay que decirlo si tú ves a los pequeños nuevos aficionados al fútbol americano y en específico la NFL muchos de los niños se sienten identificados con Patrick Mahomes y no es para menos Patrick Mahomes es un verdadero espectáculo pero iniciamos con este panorama del equipo de Kansas City Andy Reid que ya está llegando a su décima temporada con el equipo de Kansas hay que tener ese dato muy en cuenta muy claro porque le ha dado un giro al equipo de Kansas Andy Reid llegó en el año 2013 luego de que una temporada atrás el equipo de Kansas City fue un desastre con apenas cuatro victorias en toda la temporada llega a los jefes le da una revolución un cambio total muy criticado por haber traído Alex Smith pero bueno Alex Smith los tuvo múltiples temporadas con récord ganador y bueno al final de cuentas llegó Patrick Mahomes y ha cambiado el panorama de la temporada regresamos un poquito la imagen Jorge por favor para nada más dar una pequeña mención de las altas y bajas porque lo decía al principio del programa desde mi punto de vista fue uno de los equipos que más yo de que hablar en la temporada baja sobre todo en la agencia libre primero por la salida de Tyreek Hill un receptor que en perspectiva de todos parecía iba a ser un legado una mancuerna eterna con Mahomes y al final de cuentas se terminó rompiendo ahí la relación de Hill con el equipo de los jefes y otra cuestión que va a costar mucho es la de Tyron Matthew un jugador que llegó procedente de bueno llegó al equipo de Kansas City para convertirse en líder de esa defensiva secundaria pero sus adiciones a la ofensiva me parecen interesantes y yo me quedo con la de Ronald Jones que va a ser un jugador creo yo de impacto inmediato en esa ofensiva ahora sí Jorge adelante y aquí está el calendario no sabemos que el calendario se hace con base en el récord que tuvo el equipo entonces ahí el equipo de Kansas City pues suele tener un calendario bastante bastante complicado abre con Arizona que me quedó claro que a Chava no le gusta para nada también está por ahí los Chargers que me queda claro que Chava ama esta temporada del equipo de los cargadores y ahí están los Colts y Tampa Bay en bueno lo que ya se podría estar marcando como una rivalidad ahí entre el equipo de Kansas y el equipo de Tampa luego de ese Super Bowl donde Tampa Bay desapareció a Patrick Mahomes también interesante contra los Bills de Buffalo en la semana 6 luego de ese partidazo que me atrevo yo a decir que en mi corto tiempo de ver la NFL ha sido uno de los más espectaculares que he podido presenciar por ese ida y vuelta que tuvieron y bueno ahí el resto de los partidos donde son interesantes los duelos divisionales yo me voy con el over Kansas City estará por arriba de las 10 victorias una temporada más y ahora si entramos a lo que es el análisis un poco del equipo y primero hablar un poco de este hombre Andy Reid que le ha cambiado la cara al equipo de Kansas City estuvo cerca estuvo a nada de llevar a los jefes a el tercer Super Bowl consecutivo se dice fácil pero bueno ya vimos que no lo es se toparon con la revelación del año como fueron los bengalíes de Cincinnati pero sin embargo Andy Reid está ahí un dato que estoy leyendo fue que Andy Reid está a 17 victorias nada más de convertirse en el entrenador más ganador en la historia de los jefes de Kansas City que lo pueda cumplir esta temporada no lo sé tendríamos que estar hablando de una temporada casi perfecta del equipo de los jefes él está nada más por detrás de Hank Stram no no lo no tuve yo la fortuna de conocerlo pero me imagino que es un histórico de la NFL yo yo digo yo digo yo digo pues nada más el que ganó el primer Super Bowl en la historia de Kansas City Hank Stram una leyenda de este equipo campeones del Super Bowl 4 con el gran Len Dawson que por cierto está malito Len Dawson el coreback de ese equipo de Kansas City campeón del Super Bowl 4 hicieron una mancuerda muy extraordinaria y Hank Stram tenía el pequeño detalle de traer el plan de juego hecho bolita así enrollado en la mano así lo traía como para decir que iba a la oficina con los papeles así andaba Hank Stram con el plan de juego un gran entrenador mira ya está en esos niveles Andy Reid con los jefes de Kansas City y la temporada anterior Andy Reid se colocó como el segundo más ganador en la historia de los jefes superando a otro histórico como lo es Marty Schottenheimer que también bueno es una leyenda de la NFL pero bueno ahí está creo que la historia de Andy Reid le queda tiempo todavía por escribir en Kansas y también creo yo que aprovechar esa mancuerna que tiene con Patrick Mahomes para pues aspirar a buscar otro otro anillo de Super Bowl si pasamos ya a la siguiente imagen ahí está lo que les comentaba ¿no? Tyreek Hill un jugador que es dinámico espectacular un jugador que ha marcado pues me atrevería a decir yo también una época ¿no? con la franquicia de Kansas City porque ahí en esta imagen que precisamente cuando se despidió el equipo de los jefes de Tyreek Hill pues puso un poquito de lo que son sus estadísticas campeón de Super Bowl 67 touchdown totales más de 6600 yardas por recepción un sinfín de números más de 7000 yardas desde la línea de scrimmage Tyreek Hill va a ser un jugador irreemplazable perdón para los jefes de Kansas City pero no fue el único que se fue del equipo otro que va a ser un creo que estas salidas se está infravalorando mucho para el equipo de los jefes de Kansas City porque Tyron Matthew en ese en ese Super Bowl donde los jefes levantan el Vince Lombardi fue ese líder que en los momentos clave cuando Kansas se veía que que no podía incluso tomar rienda del juego fue la defensiva que respondió también bueno en aquel Super Bowl el partido se tornó un poco complicado para Kansas City sobre todo en el tercer cuarto pero ya al final de cuentas fue este jugador que que con su liderazgo y obviamente también su calidad y su técnica y su físico pues es es muy importante pero el liderazgo no sobre todo creo yo es ahí donde les va a costar ha sido el líder del equipo en intercepción en la última temporada y ahora sale a los Santos de Nueva Orleans a reforzar esa defensiva también pero creo yo que que esta esta baja les va a costar a los jefes pero bueno también se movieron ¿no? en la agencia libre y tuvieron ahí algunas adiciones pero bueno el hombre creo yo el hombre es Patrick Mahomes yo creo que Patrick Mahomes ha marcado ya una época en la NFL nada más leer algunos récords que ya tienen apenas sus cuatro temporadas en la NFL más más juegos consecutivos contra ciertas yardas con un total de ocho es el jugador más rápido en conseguir diez mil yardas en tan solo treinta y cuatro juegos en cuarenta juegos es el más rápido en la historia en conseguir un total de cientos es el más rápido en conseguir quince mil yardas con cuarenta y nueve juegos tiene un rating desde que llegó Patrick Mahomes hasta la fecha es el coreback que tiene el rating más alto de coreback con un puntaje de ciento cinco punto ocho también tiene un récord de trescientos tres yardas por juego que en mínimo mil quinientos lanzamientos es el mejor en la historia de la NFL y es el jugador que en sus primeros cincuenta juegos ha lanzado más yardas con quince mil trescientos cuarenta y ocho y hay una lista mucho más amplia de los récords que ya tiene Patrick Mahomes que bueno nos llevaríamos aquí otra media hora fácilmente y ahora creo yo Patrick Mahomes viene de una temporada donde le vimos algo que quizá no le habíamos visto ¿no? momentos de duda momentos de decisiones que se le cuestionó mucho en algunos partidos que incluso hasta la prensa se le cargó bastante a él incluso cuestionándolo como el culpable de algunas derrotas de Kansas City hay que recordar que Kansas inició la temporada anterior en sus primeros siete juegos con récord perdedor tres ganados cuatro perdidos y en algunos de esos partidos Patrick Mahomes tuvo algunas intercepciones que costaron caras ¿no? tuvo un total de tres intercepciones la campaña pasada así que también creo yo eso le pudo haber servido de aprendizaje los más ganadores en la historia de la NFL también han tenido temporadas que no siempre son todo buenas era normal que en algún momento le fuera a suceder a Patrick Mahomes pero bueno sin embargo a pesar de ese inicio tan dudoso después de ese récord de tres ganados cuatro perdidos ligaron ocho victorias consecutivas entraron en rachadísimos a la postemporada pero bueno no les alcanzó para llegar a el Super Bowl y ahora bueno el equipo de los jefes de Kansas City se armaron a pesar de la salida de dos jugadores claves como Matthew y Terry Hill adquirieron a Justin Reed este jugador profundo que proviene de los tejanos de Houston de lo poco rescatable creo que tenía los Texas un defensivo profundo confiable seguro en las tacleadas bueno en coberturas y que llega a reforzar precisamente esa posición que había que perdieron con Tyrone Matthew también llegaron por ahí otros jugadores interesantes este que conocerá muy bien Frida como lo es Juju Smith Schuster que viene de una temporada difícil porque recordemos que tuvo una lesión en el hombro que lo dejó fuera prácticamente más de la mitad de la temporada si bien pudo estar en ese partido de post temporada donde precisamente el equipo de Pittsburgh fue apaleado por los por los jefes con un marcador de 42 puntos a 20 si mal no recuerdo nada más ahí para que recordarle un poquito a Frida y pero Juju Smith Schuster ha venido a la baja los últimos temporadas con tan buenos los catorrazos Diego bueno me tenía que defender le tocó a Frida lo siento Frida no y siguiendo con Juju sus primeras sobre todo su segunda temporada donde tuvo más de 1400 yardas por aire se veía que iba a ser un receptor que podía ser importante con la franquicia de los aceleros pero ya después se dedicó a otras cuestiones a hacer TikTok problemas ahí en extracancha y ahora llegar a un equipo competitivo pues una de dos o le puede resurgir su carrera o lo puede también terminar de 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 hundir ojalá le vaya bien a Juju que va a tener también otro elemento interesante en la en la ofensiva que llega al equipo de los jefes como lo es el caso de Marqués Valdés Scantling este pues segundo tercer receptor que tenía Aaron Rodgers en Green Bay un receptor no protagonista pero que aparecía no es un receptor que va a cumplir ahí la la rotación hay que mencionar que los jefes la estrella en el cuerpo de receptores era Tyreek Hill pero después nunca hubo un segundo receptor dejando de lado a Travis Kelsey que que pudiera complementar a Tyreek Hill y ahora la la posición de receptor pues se queda sin un jugador pues elite si lo podemos llamar de esa forma y si llegan elementos que pues con Mahomes son armas que le pueden ahí estar resultando interesantes pero vamos a ver que podemos ver de Marqués Valdez-Skantin que ya va por su sexto año en la liga no ha tenido hasta el momento temporadas de más de mil yardas habrá que ver cómo le va con los jefes pero bueno ahí se se reforzaron luego de la salida de de Tyreek Hill y yo me quedo con Ronald Jones Ronald Jones que viene de estar tres temporadas con la franquicia de los bucaneros de Tampa Bay también ya campeón de Super Bowl también ya ha tenido actuaciones interesantes aunque la campaña pasada no fue la mejor para él tuvo por ahí apenas 400 yardas por tierra tampoco fue el fuerte de Tampa Bay la ofensiva terrestre Leonard Fournette que fue su corredor número uno apenas obtuvo 800 yardas Ronald Jones tuvo un total de 400 pero Ronald Jones tiene tiene estadísticas interesantes tiene por ahí más de 2100 yardas en sus primeras cuatro temporadas promedio 4.5 yardas por acarreo entonces es un corredor interesante incluso si nos metemos un poco al tema del fantasy por ahí Ronald Jones podría ser un jugador muy muy importante sobre todo por la ofensiva que tiene Kansas City que fue la número uno total la temporada pasada en la NFL así que será un jugador creo yo de impacto inmediato para el equipo de los jefes de Kansas City y bueno continuamos con el draft el draft del equipo de los jefes que tuvieron dos selecciones de primera ronda pick 21 y el pick número 30 Trent McDuffie que fue la última temporada de la NCAA fue el esquinero que menos yardas permitió a sus receptores entonces ahí puede ser un jugador que resulte de impacto inmediato y George Karlaftis este jugador también muy muy importante yo creo que también va a ser de impacto inmediato tuvo 14 capturas y media en 27 juegos es un es un es un ala defensiva interesante con físico veloz además entonces ahí también puede ser un jugador que pueda tener de impacto inmediato también ahí tuvieron dos receptores en las dos perdón dos selecciones en la segunda ronda o sea estamos hablando de un total de cuatro selecciones en primera y segunda ronda que ya son jugadores que pueden resultar incluso de titulares y con impacto está el caso de Sky Moore que llega del equipo de Western Michigan como receptor una opción más un arma más vamos a ver cómo lo aprovechan Brian Cook este también safety que llega de los de la universidad de Cincinnati y Leo Chanel este linebacker ojo yo creo que va a ser importante y va a ser también un jugador a ponerle atención porque él viene de ser el único de dos jugadores en la temporada anterior del fútbol colegial en tener más de 18 tacleadas para pérdida de yardas en toda hablando de todos los equipos a nivel universitario y además tuvo un total de más de 115 tacleos es un linebacker que puede ser de impacto inmediato y si nos vemos ahí un poco en los hombres en general la mayoría de las selecciones de Kansas City fueron en defensa y por qué hago énfasis en esto el equipo de Kansas City fue la defensa número 27 total permitió casi las 380 yardas por juego estamos hablando de que debajo de Kansas City en cuanto a yardas permitidas están por decir algunos nombres los Leones de Detroit que el año pasado fueron un fracaso y los Jets de Nueva York que bueno fueron la peor defensa de la liga y por ahí también hay otros equipos que aparecen en esa zona que también estuvieron en los últimos lugares de la NFL así que Kansas City hace sobre todo 3 incorporaciones interesantes en este draft como les decía George Karlaftis Leo Chenal y el caso de Trent McDuffie que creo yo incluso van a estar apareciendo hasta como titulares y podrían ser de impacto inmediato en la defensiva de los jefes de Kansas City que yo me voy a poner de una vez a comprometer que como mínimo van a llegar al juego de campeonato de la conferencia americana otra vez otra vez por cuarto año consecutivo ok pues si tuvieron ausencias importantes pero pinta bien los reemplazos tanto de agencia libre como de draft y como último comentario así rápido el problema recordemos cuando se enfrentaron a Tampa Bay en el Super Bowl fue la línea ofensiva que hicieron la temporada la temporada pasada reforzaron esa línea ofensiva reforzaron la protección a Patrick Mahomes y se vio reflejado en la temporada ahora lo que les costó la temporada anterior fue la defensiva y también se han reforzado entonces hay que ver cómo les va a estos jefes de Kansas City pero bueno también la división el año anterior no tenía a Russell Wilson con los Broncos de Denver que eso ya también le pone una dificultad un poco mayor y como me dijiste hace rato un poco o un mucho mayor chicos llegó la hora de comprometerse quién gana esta división quién pasa a la postemporada venga la hora de los pronósticos queda grabado y nos vemos en enero a ver para las reclamaciones empezamos por el orden de aparición de Grida Frida con quién te quedas de esta división quién la va a ganar yo creo que los jefes la van a ganar aunque sí perdieron jugadores clave creo que bajo la dirección de un entrenador como Andy Reid y Mariscal de Campo Patrick Mahomes todavía tienen las características para ganar y demostrar que son uno de los mejores equipos en la liga oye ¿tú crees que alguien más pase además del campeón divisional? quizás los Raiders creo y luego pongo los cargadores y luego los Broncos ok ahí está el orden que pone Frida ¿qué opinas Chava? bueno yo hice un ejercicio en donde pues me puse a poner WCLs a cada uno de acuerdo al calendario porque la verdad así me cuesta mucho trabajo a ojo de Vancouvero por lo cerrada que está la división yo a los Chiefs cuando veo el roster no veo que sea es un peor equipo que el año pasado y si bien el draft en el papel está muy bien hecho o sea se ven nombres muy interesantes y muy competentes no creo que los novatos sean la solución a termino inmediato entonces yo me voy los Chargers ganando la división los Broncos quedan en segundo los Chiefs fuera de Playoffs y los Raiders también nos vemos en enero para las reclamaciones de lo que acabas de decir Sony ¿quién gana esta división oeste de la conferencia americana? pues yo también creo que los Chargers van a liderar esta división a lo mejor en esta ocasión con este nuevo bueno con estas nuevas ediciones el equipo puede superar ese casi y de hecho yo creo que si llegan a Playoffs ¿y alguien más llega o nada más los Chargers? este pues yo creo que también le daría el beneficio de la duda a los jefes tal vez el beneficio de la duda tú no lo dudas Diego no por supuesto que no y tampoco dudo ni de Chargers ni de los Broncos de Denver que muy seguramente de esta división podrían estar saliendo tres equipos que estén en post temporada hay que recordar que ya hay un equipo extra a partir de la temporada pasada en los Payoffs así que yo no descartaría pero yo en especial tengo y quiero aclarar que no es a raíz del Super Bowl 50 pero tengo algo con los Broncos de Denver que es tanto lo que sonó luego de la llegada de Russell Wilson que pues que no sé ¿verdad? podría ser ahí algo que que les pueda jugar en contra pero creo que su defensiva es bastante buena y con los Chargers yo también yo desde el año pasado incluso consideraba que iban a estar peleando los en los Playoffs así que pues yo no creo descabellado que de los de los cuatro incluso hasta Los Ángeles hasta Las Vegas perdón Las Vegas Raiders Derek Carr hay que recordar esa temporada donde se lesiona ya cuando tenía los Playoffs a la vuelta de la esquina y ahora con un arma como davanteada puede cambiar mucho así que va a ser una división muy divertida incluso pues casi estaríamos hablando de que todos van a estar peleando estar hasta con récord ganador sino que con bueno porcentaje de 500 ya no se puede pero por ahí van a andar y es que hay un elemento clave si me permiten agregar los Corebacks los Corebacks que tiene esta división yo creo que es de las pocas divisiones que tiene cuatro estelares en el Coreback Derek Carr Justin Herbert Patrick Mahomes y Russell Wilson ¿qué otra división tiene ese calibre en el Coreback de cada equipo? entonces esto puede ser clave para las aspiraciones de postemporada de todas estas escuadras que sin lugar a dudas nos van a ofrecer una pelea muy cerrada sí chava querías decir algo sí Diego por supuesto que en todos los pronósticos se vale equivocarse pero si hay una división en la que más se vale equivocarse es en esta porque tenemos rosters tan completos Corebacks tan buenos el otro día le platicaba a Sonia que a mí se me hace bien injusto cómo podemos considerar a Derek Carr como el Coreback menos bueno de la división cuando ha tenido una carrera muy buena y es muy buen Coreback pero está Justin Herbert pero está Patrick Mahomes pero está Russell Wilson esta división nos va a dar mucho de qué hablar y la verdad es que si alguno de aquí nos equivocamos pues ahora sí que a nadie le dé pena porque o sea está para cualquiera esta división y si mandas a Derek Carr a la división que analizamos la semana pasada estaríamos hablando creo yo de que sería hasta el mejor absolutamente totalmente de acuerdo con Diego hay varias escuadras que quisieran a Derek Carr de Coreback efectivamente en este momento muy bien chicos muy completo el análisis mucha información y pues ahí están los elementos de análisis para la división oeste de la conferencia americana rumbo a la temporada dos mil veintidós ya nos vamos fue larguito pero fue sabroso y muchas gracias Frida Von Rosen desde San Antonio Texas si muchas gracias a todos Jorge, Sonia, Diego y Chava como siempre es un placer de compartir este espacio con ustedes muy divertido platicar con ustedes y pues les mando un abrazo y que tengan un bonito fin gracias Sonia Sonia Jarero buenas noches gracias igual a todos este buenas noches gracias por vernos a quienes nos vieron fue un programa muy divertido creo que los comentarios fueron un poquito más filosos hubo más bullying en esta en esta sesión pero estuvo bien padre agárrense porque cuidado ya pueden empezar los espadazos gracias Diego desde Tepic ahí en Nayarit no muchas gracias como siempre encantado de hablar de la NFL cinco locos como lo he dicho las semanas pasadas hablando de este deporte por puro gusto así que aquí estaremos semana con semana para analizar este hermoso deporte y apasionante claro que sí y gracias Chava Salvador Vargas desde Guadalajara y en Jalisco muchas gracias Jorge compañeros este que muy muy buen programa este hashtag ballpap vamos chargers ok ahí están las preferencias soy Jorge Pinzón Anaya los invito a que se inscriban en este esfuerzo de preparación que hacemos de periodismo deportivo ahí están apareciendo los datos el teléfono 55 87 21 57 14 y el correo electrónico jpinzonanaya arroba yahoo.com.mx para que ustedes pues pregunten averigüen platicamos con ustedes sobre el plan de estudios que es bastante completo y es sin duda la mejor opción académica y económica que ustedes pueden encontrar en materia de preparación en periodismo deportivo y sobre todo de la NFL muchas gracias nos vemos la próxima semana que la pasen bien hasta la próxima a la próxima Gracias.